Adorar el nombre del Señor ¿Por qué me canta la chumata de mi hermano, hermana? Señor ¿Por qué me canta la chumata de mi hermana? Señor ¿Por qué me canta la chumata de mi hermana? Señor 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 En cada pezinha, si, si, no podré Alta en cada pezinha, si, si, no podré Alta en cada pezinha, 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 si, no podré Alta en cada pezinha Alta en cada pezinha, si, no podré Alta en cada pezinha, si, no podré Alta en cada pezinha Alta en cada pezinha, si, no podré 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 No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios Si es capaz de creer Déjate tu cosas, grandes cosas, grandes maravillas, ¿sabes? Papito, papito aquí está mi vida, aquí está mi corazón Que bueno te he dicho, váyate No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios 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 Aleluya, gloria, gloria Sabi, 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 sabi Aleluya, gloria Aleluya, gloria Sabi, 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 sabi Aleluya, gloria Sabi, 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 sabi Y se que no me olvides o algo que no me olvides y ya te apaguen Encontré tu barco, encontré tu paladio, encontré tu tapas a la noche Y se que no se hace La gloria de Dios Verás la gloria de Dios Aleluya 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 Quiero decirte, amada hermana Que va, que venida, que guarde Vuelve a desplazar tu rostro con el fin Siga adelante, amada hermana Ay, despreciosa, amada hermana De este mundo Puedes predicar la palabra Nunca les amare sin ser que no Puedes predicar la palabra Yo estoy contigo Ay, la verdad Puedes predicar la palabra Pero la verdad es que encuentras te quedaste en tu área de la noche Pero no me traes que me te sube el cabaco Y a salvar al fin Y su agua es tu cabal Y su agua es tu cabal Porque casi también, porque acá está Se van a poner en alto Hermana mía, vos sabés, Señor, Señor Él ayuda a clamar, Señor Que va a estar con otro corazón Por su obra y por su bendición Hay desprecios sabedores de este amor Por practicar la palabra de tu Dios Por su obra y por su bendición Hay desprecios sabedores de este amor Por su bendición Hay desprecios sabedores de este amor Por su bendición Te lo río Te lo río Te lo río ¡Suscríbete al canal! 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 Palme todo el día, con un corazón libre, alabarse a siempre. ¡Aleluya! 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 Tienes palabras de mi Soy el día que necesito en mi vida En mi ministerio Jesús Perdóname si han fallado delante de ti Se cuento las palabras Perdóname Jesús Perdóname Perdóname Jesús Perdóname Jesús Perdóname Jesús Sufrido Por tanto dolor Por el amor y tal sufrimiento Por el cielo alabar Alabar siempre decir Como un corazón libre Alabar siempre decir Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así grol y sincarte Permítame Señor Padre te adoro Porque de mi corazón Te adoro Tú eres el Padre que me ama Que todo el tiempo de mi vida Te adoro Amén Amén Gloria a Jesús Con todo canimazo Que va a encantar El nombre del Señor Hermanos